Mientras miles de ciudadanos ruegan por algún medicamento en un hospital o unidad especial, la investigación dice que otro festín se cocinaba en salud pública. Las contrataciones analizadas durante la gestión del Dr. Freddy Hidalgo arrojan información alegadamente alterada para beneficiar a la empresa General Medical Solution del señor Alexis Medina. Adjudicaciones que alcanzaron los 213.375.462,60, según la página 111. Compras realizadas a través de falsas comparaciones de precios, procesos de excepción y licitaciones manipuladas, según la PEPCA. Alegaban exclusividad, una información falsa que conocía salud pública, ya que antes había comprado a los reales representantes exclusivos. Esa ley no solamente castiga al que asesore a una persona que se dedique al lavado de activos, sino a quien lo ayude, a quien lo asista, a quien le facilite cualquier tipo de gestión, de logística o de información. Puede incurrir en una pena inclusive para el que ayude, una pena de hasta 10 años de prisión, y puede ser él inclusive sometido como cómplice de violar la ley de lavado de activos. ¿Era ignorante el presidente Medina de toda esta prevaricación? Es una de las preguntas del momento. Es difícil que un primer mandatario, que está tan bien informado, la persona más informada en el país de todo lo que está sucediendo, no sepa de la situación grave que estén pasando en algunas instituciones. Cuando los actos de corrupción eran ya vos populis, sobre todo a través de los programas de investigación, todo el mundo sabía cuáles instituciones aquí estaban acabando con el erario público. ¿Qué tan vulnerables son las compras del Estado? ¿Los proveedores pueden burlar tan fácilmente la identidad de sus empresas? La diferencia es muy mínima entre el testaferro y el prestanombre. El prestanombre, la ley entiende que de una u otra manera, ha facilitado sus informaciones generales para realizar una operación, pero que tal vez no tenga una vinculación directa culpable con el tema. Ese sería el prestanombre. Ahora, el testaferro sí es una persona que sabe que el bien o los bienes que han puesto a su nombre proviene de una actividad ilícita contenida en el acápice 11 de la ley 155 sobre lavado de activos. En el caso de Alexis Medina, el sistema no genera alertas. Como ocho empresas, de las cuales seis estaban inscritas en el mismo domicilio, no eran depuradas. Podían suplir como compañías de carpeta productos y servicios logísticamente irracionales, según conviniese a la licitación sin que nada ocurriera. Es difícil el que muchas personas, incluidos familiares de los detenidos, no sepa a qué actividad ilícita se estaba dedicando y eso puede ser determinado de manera fácil. Un funcionario que gane posiblemente 250 mil pesos mensual como sueldo, más sin embargo acumule una fortuna que sus familiares saben que sobrepasa esos sueldos, necesariamente tiene que tener el concurso inclusive de familiares, de allegados, de protegidos. No sería la primera burla el sistema de compras y contrataciones públicas del que sobran denuncias. Las empresas Domedical Supply, Swing Suplidores Institucionales, General Medical Solution, United Suppliers, Cayenne Red Supply, Wadmex Dominicana y Food American, como un entramado societario, están acusadas de ser compañías de carpeta que ofrecían servicios sin capacidad operativa. No contaban con recursos humanos para suplir lo que decían. Cambiaban de razón social como traje a la medida. Operaciones inusuales como cambio habitual de socios, gerencia y administración. Mayoría operaba en el mismo domicilio. No tenían solvencia económica suficiente para la magnitud de las actividades que contrataba el Estado. Y su única actividad era ser proveedora del Estado. Hay personas, ha sucedido en casos anteriores, que utilizan el nombre y las generales, por ejemplo, de su chofer, pero también de su trabajadora doméstica, o también de personas que son empleados en su oficina, y ponen bien ese nombre de esa persona. Esas personas que entrarían en la categoría, o de prestanombres, o de testaferros, de intentar reclamar la propiedad de esos bienes, donde ellos nunca han puesto un peso en esos bienes, la ley de lavado de activos le tiene una sorpresa, y le tiene 10 años garantizado en cualquier cárcel del país, y una medida de coerción de la cual no van a poder justificar su salida. La Procuraduría Anticorrupción, bajo el calificativo de Asociación de Malhechores, Tráfico de Influencias y Coalición de Funcionarios Públicos, en su numeral 226, establece que Alexis Medina realizaba acciones criminales, bajo el cobijo de su calidad de hermano del presidente, beneficiado de favoritismo y tráfico de influencias. Se refieren también a lo que es la coalición de funcionarios. Cuando dos funcionarios se combinan para desfalcar el patrimonio del Estado, léase el director del FUNPEL con la hermana del presidente Danilo Medina, para dinero del erario público, autorizarlo y entregárselo a otra hermana a través de una fundación, ahí se comete delitos de concusión, de cohecho, de coalición de funcionarios, de enriquecimiento ilícito, de estafa agravada, entre otros delitos graves que contienen ese acápice 11 de la ley de lavado de activos. A partir de la página 22, la narrativa del Ministerio Público comienza a referirse a los imputados como el entramado Medina Sánchez. El FUNPEL era otro centro de operaciones, dice la PEPCA. Las empresas swing suplidoras institucionales General Supply Corporation, Cayenne Red Supply y Domenical Supply gozaban de privilegios en las compras. Eran adjudicados los contratos bajo la condición de que era supuesto oferente único. Era una falsedad, según la página 22. Operaban como una caja chica multimillonaria que asignó durante años 500 mil y 750 mil pesos a la fundación de la exdiputada Lucía Medina. En tres años, se llevó sin necesidad de explicaciones 78 millones 110 mil pesos. El supuesto entramado Medina Sánchez, con su hermana Carmen Magaliz Medina como directora administrativa en FUNPEL, consiguió adjudicaciones privilegiadas para su hermano, aunque en montos menores, a lo que ocurría en Salud Pública y Oizoe. Al director de FUNPEL, la PEPCA lo acusa de coalición de funcionarios y enriquecimiento ilícito. En el caso del director del FUNPEL, el Ministerio Público lo está procesando no solamente por muchas indelicadezas en el ámbito administrativo, sino también por enriquecimiento ilícito. Y el enriquecimiento ilícito es demostrado cuando información proveniente de la Dirección General de Impuestos Internos, de las cámaras de comercio, de la propia superintendencia de bancos y de otras entidades estatales, confirman la existencia de un patrimonio que puede estar compuesto por los balances en cuentas bancarias, los balances que han manejado las cuentas bancarias vinculadas a ese imputado, pero también la cantidad de bienes que él no pueda justificar en razón de su sueldo. Y ahí lo procesan por enriquecimiento ilícito. Un informe, en la página 49, dice que en FUNPEL se encontraron graves irregularidades de nómina, incluyendo una alegada nómina paralela de 217 personas que nunca asistían.